Por lo menos nosotros vamos a ir, a nosotros nos ayuda mucho jugar ese torneo para que los jugadores vayan agarrando ritmo y vean la liga. Sabemos que van con equipos muy duros, sabemos que Mexicali, Monterrey y Cancún son equipos elite ahora mismo y vamos a probarnos contra ellos. Así encarará al Cones Rojos de Veracruz la Copa Orizaba, torneo previo al arranque de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Casiano destacó la juventud que tendrá esta temporada en la duela, pero confía en el arropo que le puedan brindar los jugadores que han tenido experiencia en Selección Nacional. Es un equipo bien joven, liderazgo, pues lógicamente los jugadores que jugaron antes, que llevan tiempo, Marco, Adrián, el mismo Israel que estuvo conmigo el año pasado, Nené, Cristian, yo creo que todos ellos no es un capitán lo que estamos buscando unión de equipo y cada día puede haber un capitán diferente, la cuestión es que todo el mundo se lleve. La Copa Orizaba arranca este jueves a las 18 horas con el choque entre Veracruz y pioneros de Quintana Roo. Además de estas dos quintetas también entrarán en escena las abejas de Guanajuato y la fuerza regia de Monterrey. Para más deportes, Mauro Sandoval. Para más deportes, Mauro Sandoval.